¡Suscríbete! Bueno, en casa tengo un pequeño estudio propio para grabar mis maquetas, entonces uso computadoras Dell, que es como mi marca favorita, ahí tengo mis monitores que uso M-Audio y todo mi numerito, que bueno ya es cosas más, digo todo lo de instrumentos también. Ok, bueno, uso unos, tengo unos teclados Yamaha y el POD, que el POD es un simulador de amplificadores que es bastante interesante porque bueno, logra simular bastante bien amplificadores, entonces ahí puedes estar jugando en vez de tener que microfonear, poner un amplificador, conectar la guitarra, tener que microfonear todo eso, pues ya nada más te conectas directo al POD y sacas los sonidos que, pues casi lo que quieras, ¿no? Bueno, eso es lo que uso en cuanto al estudio en mi casa. Tengo mi Xbox también, soy fanático de los videojuegos, entonces ahorita estoy muy clavado con el 360, todavía no tengo el Play 2, pero seguro lo tendré. Cargo por lo regular en los shows cuando vamos a tocar, traigo mi iPod, donde vengo, traigo toda mi música, todo lo que me gusta escuchar, un par de películas ahí que le he cargado, pornografía que no puede faltar, ya saben. ¿Qué más? Ah, y bueno, y algo fundamental también para matar las esperas, luego cuando estás de viaje a aviones y demás, es el PSP. Entonces mi PSP es básico, no puede faltar en mi maleta también. Cámaras digitales, tengo una Samsung, pues ya, bueno, ya tiene dos años, o sea, ya es ruca, porque ya sabes que salen nuevas cada mes, entonces ya es rucona, pero pues jala a todo dar. Tengo mi cámara digital y tengo una cámara de video, una Sony, una Handycam Sony, MiniDB, y pues jala bien, o sea, camarita esa sí es nueva, la compré hace en la última gira que fuimos a Estados Unidos, me la traje de allá, payuca, pura payuca, y bueno, en los shows, pues realmente no usamos, te digo, casi nada electrónico, casi todo es más análogo, entonces bueno, pues amplificadores, uso por lo regular Fender, ya sea Twin Reverb, o Devil o Deluxe, cualquiera de esos tres son mis amplificadores preferidos. De guitarras uso, uso también Fender, uso Telecaster, Stratocasters, son como que mi sonido base, y tengo una Flying Big Gibson que también le entro con singular alegría, me gusta mucho, pero bueno, mi sonido más es Fender. Tengo electroacústicas, tengo una Takamine, es japonesa, es muy buena guitarra. Pedales uso todo, casi voz, tengo de repente dos, tres juguetillos de más, pero casi todo es voz. Tengo, colecciono también pedales, ¿no?, de guitarra, de efectos, tengo unos viejos que son muy buenos, de bulbos y demás, y que me gustan mucho usarlos para grabar los discos, esos sí los uso para el estudio, pero para en vivo no, porque luego es bien complicado, como son aparatos viejos, luego tienen falsos y tienen sus detalles, y los voz nuevos, digamos, pues te dan casi ese mismo sonido y pues son de batalla, entonces aguantan todo, pues prácticamente eso es lo que, tecnológicamente lo que carga, bueno, y celular, pues ya saben, celular y Nextel, tengo el BlackBerry de Nextel, porque aparte de tocar en dildo tengo una oficina, entonces bueno, el BlackBerry pues es básico para estar checando las giras y demás, pues tienes la oficina ahí, ¿no?, y el celular que tengo desde hace muchos años, bueno, me refiero a la línea, lo cambio cada año, y ahorita traigo un Motorola, el nuevo, un azulito, ¿lo quieren ver?, ¿se los enseño?, ok, más fácil, porque no sé tan, en eso sí no soy tan clavado de celulares y eso, pero bueno, es este, este es el Motorola, y mira, lo abres, ya está, dice dildo, ¿qué tal, Rey?, y este es el BlackBerry, ah, no, lo dejé abajo, pero bueno, este, pues eso es lo que cargo, esa es la parte de tecnología que usa, que usamos, fíjate que tengo, tengo una tele grandota, tengo una vega de las de 34 pulgadas, la más grande que se hizo de tele, pero no, este, no le he entrado al plasma todavía, porque no le entiendo, bueno, de entrada salió el plasma y luego salió el LCD, entonces ahora resulta que el LCD es mejor, y luego vas a comprar un LCD y te dicen que hay unos de 1080, no sé qué más, y este, y otros de 700 y cacho, entonces no sabes qué comprar, entonces por lo que, cuando pasa eso, por lo regular quiere decir que la tecnología no está bien desarrollada, se los digo por experiencia, como pasó con el LaserDisc, que duró dos años y desapareció y entró, entonces todo eso, es lo mismo que está pasando ahorita con el Blu-ray y con el DVD, ¿cómo se llama? HD, HD, DVD o esta onda, entonces es lo mismo, no sabes cuál va a ser, cuál de los dos va a ser el que se va a quedar realmente, lo mismo siento que está pasando con las, con las televisiones de plasma, bueno, plasmas o LCDs, son unas cosas diferentes, entonces decidí, ya estuve a punto, estuve a punto en la hora de Navidad de comprarme una televisión de plasma, bueno, un LCD, pero me, me arrepentí, entonces decidí aguantarme un año porque mi tele está todo a dar y me voy a aguantar yo creo a finales de año para que ya la tecnología que vaya a salir esté seguro que sea la que se va a quedar y, y sobre todo que no es tan barata, ¿no? que es un dinero a lo que cuestan, entonces pues si vas a hacer la inversión, pues hacerla bien y es algo que va a valer la pena y no que me salgan a los tres meses que ya salió algo muchísimo más cabrón. Hola, Cybernautas de Lateral, yo soy Erick Neville, guitarrista de Dildo, quédense aquí con nosotros porque siempre hay muchas cosas de qué hablar cuando se trata de cables, video y demás cosas que tengan que ver con computación.